cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé áreas betancur enseñanza sobre el manejo del idioma maestro ley martín he venido compartiendo en los últimos días las enseñanzas del libro de oro con mis reflexiones adicionales este es un libro el libro de oro del instituto de carnegie que nos dieron que nos regalaron a las personas que tomamos los cursos del instituto carnegie bueno un curso del instituto carnegie puede costar mil dólares entonces lo que puedo hacer es obsequiar el informe pero no el libro completo es un libro pequeño pero lleno de sabiduría reglas de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida oígame escuche estas reglas sobre cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida viva solamente el día de hoy no viva en el ayer ni en el mañana viva solamente el día de hoy no viva en el ayer ni en el mañana haga frente a los problemas pregúntese a sí mismo qué es lo peor que puede suceder ve prepárese para aceptar lo peor se trate de mejorar la situación partiendo de lo peor recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y su salud por las preocupaciones vamos a hacerle un análisis a estas reflexiones y estas enseñanzas del maestro de todos los maestros dale carnegie cómo sería el maestro de todos los maestros que fue maestro hasta de pedro h morales porque a pedro h morales yo lo llamo el maestro de todos los maestros pero a dale carnegie sería el maestro de todos los maestros y de todos los maestros o el maestro de pedro h morales que eso ya es mucho decir pero h morales 50 y pico de años dictando seminarios conferencias trabajó en 19 países autor como de 40 libros no un personaje realmente espectacular yo he leído muchísimos libros en el tema de así se habla en público yo he leído muchos libros de ese tema 30 40 50 muchos libros de muchos autores y no existe un solo libro incluidos los míos que de este tema son cuatro no existe decía ni un solo libro que no mencione a dale carnegie en el tema de así se habla en público fue el principal investigador de este tema no fue la persona que más creó que más pensó que más analizó que más sugirió que más enseñó que más capacitó en el tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto yo he capacitado a unas 37 mil personas en este tema y mi primer libro que se llama así se habla en público apareció hace 23 años es decir que hay mucho tiempo trabajando el tema y muchísima investigación pero francamente nos basamos en lo que enseña del carnegie los institutos carnegie están en muchos países del mundo en colombia también estuvo pero se fue muy pronto porque no había mucha gente dispuesta a pagar mil dólares por un seminario entonces vinieron y se fueron rápidamente el instituto carnegie está en decenas de países como les parece que de este libro y de otros libros de dale carnegie se han vendido más de 50 millones de copias y los libros han sido publicados y editados en 38 idiomas diferentes los libros de dale carnegie dice la información oficial del instituto carnegie autor de varios bestsellers incluyendo cómo ganar amigos e influir sobre las personas y cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida más de 50 millones de copias de estos libros han sido publicadas y editadas en 38 idiomas de otros libros han sido publicados y странes que la compañía el señor carnegie fue un importante lector de su tiempo y un consejero buscado por un consejero buscado por líderes del mundo entero escribió columnas en periódicos y tuvo su propio programa diario de radio dale carnegie fundó lo que hoy en día es una red a nivel mundial con más de tres mil instructores y oficinas en más de 70 países Entonces, yo he tomado seminarios Carnegie en muchos lugares, en Estados Unidos, en España, entrevisté para mi edición internacional del libro de Así se habla en público especialistas justamente del Instituto Carnegie, los entrevisté especialistas en Nueva York, en España, hice un viaje donde entrevisté al principal instructor Carnegie de cada país. Estuve en México con Giron Peltier, con Zenaida, la güera Orozco, entrevisté a Mauricio Piñol, entrevisté a Anleu en Guatemala, en Costa Rica, entrevisté en Costa Rica a Leopoldo Barrio Nuevo, estuve en Panamá con Juan Manuel Paredes, estuve México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, luego me fui por todo Suramérica buscando a los expertos Carnegie para entrevistarlos. Estuve en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador. Y con todas esas entrevistas se hizo la edición internacional de mi libro, Hablar Bien en Público, si se puede. Este libro, yo soy el autor, pero no soy el dueño de los derechos, porque realmente el libro lo publicó el círculo de lectores, intermedio, editores y periódico El Tiempo. Ahí están las enseñanzas de estos maravillosos profesores del Instituto Dale Carnegie. Entonces, dice Dale Carnegie, viva solamente el día de hoy, no viva en el ayer ni en el mañana. Y eso es algo que a uno le pasa en forma permanente. No vive el momento presente. No vive el momento presente. Uno vive pensando en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar. Yo voy a decir una cosa que me dijo una persona en Alemania. Lo hizo como un apunte. Lo hizo como un apunte. Esta persona en Alemania, mi hermana Marina Glashoff, me hizo la traducción. Dijo que en Alemania había un dicho que decía más o menos, palabras más, palabras menos. Dijo que el ser humano es como un perrito que vive con una pata en el futuro y una pata en el pasado. Por eso se orina todo el día en el presente. Y uno realmente es como un perrito que vive en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar. Y sobre todo, de ese pasado, recordando todo lo negativo que le ocurrió y que ya no puede cambiar. Tiene una cantidad de resentimientos. ¿Qué significa un resentimiento? Y los efectos sobre la salud son los mismos. Cuando usted se acuerda de esas cosas absolutamente dramáticas por las que usted todavía odia hoy en día. Pues todavía se enferma. Por eso es que, como decía el Padre Gallo, esa persona a la que yo admiro tanto, tanto al Padre Gallo. Ya no es padre, pero yo lo admiro mucho. El Padre Gallo decía, hay que perdonar la ofensa, sea cual sea. Porque el problema cuando usted no perdona la ofensa y usted sigue odiando a las personas, es el que se enferma, es usted. Odiar a otra persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duela la tripa al otro, de que le duela el estómago al otro. Entonces, el odio, el resentimiento, lo único que dejan son úlceras, enfermedades cardiovasculares. Tiene problemas de circulación, se le afecta el sistema nervioso. Por ejemplo, el Padre Gallo dice que, por ejemplo, un secuestrado que no haya perdonado a los secuestradores, todavía sigue secuestrado. Sí, sí. Un secuestrado que odia a los secuestradores todavía está secuestrado. Ahora, también es muy importante saber qué es perdonar y qué no es perdonar. Es que el Padre Gallo lo enseña. El Padre Gallo lo enseña en un seminario absolutamente maravilloso que se llama La Magia del Perdón. El Padre Gallo dice, pero bueno, hay que saber qué es perdonar. Entonces, dice el Padre Gallo, yo lo entrevisto en mis libros al Padre Gallo. Me dice, por ejemplo, Germán, una persona le robó a usted cinco millones de pesos. ¿Qué debe hacer usted? ¿Perdonarla? Pero como la perdona, le dice, mire, ¿sabe qué? Usted me robó cinco millones de pesos. Yo lo perdono. De ahora en adelante, se va a entender es con mi abogado. Y se le da la letra al abogado o el cheque. Claro que hay personas que no pagan ni siquiera ni con letra ni con cheque. Son depredadores del crédito. Entonces, hay una cosa que yo sí tengo como una filosofía de vida en lo más profundo de mi corazón. Y yo la repito permanentemente. Es una frase que yo un día leí y que está tan en lo más profundo de mi corazón que dice, nunca le hagas daño a una persona de buena voluntad. A las personas de buena voluntad no se les puede hacer daño. Y como le decía hoy a una persona, el que obra bien, le va bien, y el que obra mal, le va mal. La vida se encargará de cobrárselas. La vida se encargará de cobrárselas. Entonces, hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Porque el problema es que si usted todavía odia a los secuestradores, a esos miserables que los secuestraron, pues usted todavía sigue secuestrado. Y odiar a las personas enferma. Odiar a las personas enferma. Mejor dicho, si a mí me cayera muy mal una persona, le diría, sabe que, ódíeme. Ódíame sin medida ni clemencia. Oiga, en una oportunidad, yo pasaba, yo viajo mucho con mi seminario, ¿no? Entonces pasaba por una plaza y una persona le dijo a otra una cosa absolutamente impresionante. ¿Sabe qué le dijo? Estaban peleando. Peleando no con la mano, sino discutiendo. Y una persona le dijo a la otra, ¿y sabe qué? Pues si tanto me odias, pues morite pa' que me espantes. Si tanto me odias, pues morite pa' que me espantes. Y en el fondo yo creo que esa persona está en lo cierto. Yo creo que si este lo odia tanto se va a terminar es muriendo. Entonces uno no debe odiar a nadie. Yo iba a hablar un poco más sobre las reflexiones de Dale Carnegie, pero como todos estos días voy a estar hablando de esto. Entonces, de todas maneras, ahí le dejé, porque después le tengo que explicar, viva solamente el día de hoy, no vive en el ayer ni en el mañana. Haga frente a los problemas. Pregúntese a sí mismo qué es lo peor que puede suceder. Prepárese para aceptar lo peor. Trate de mejorar la situación partiendo de lo peor. Y recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y su salud por las preocupaciones. Pero mire que solamente con una frase, todo lo demás lo pude improvisar y pude reflexionar y pude complementar estas enseñanzas de Dale Carnegie. Pero todos estos días voy a estar analizando el libro de oro. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, Virgen Santísima. Cómo pasa de rápido el tiempo. Pero un día le dije yo a una persona con la que estaba trabajando, un administrador de empresas, le dije, oiga, cómo se pasó de rápido el día. Y me dijo, lo que pasa es que cuando uno aprende se le pasa rápido el tiempo. Por eso es que hay que estar aprendiendo. Todos los días, todos los días aprenda cosas. Abra la mente. Porque hay personas que no abren la mente. Un día me dijo un profesor de los alumnos, estaba muy bravo con ellos, dijo, parece que tuvieran la mente de teflón porque no se les pega nada. Pero yo sé que a mis oyentes se les pega todo. Por eso me escriben de todas partes. De todas partes me escriben felicitando por la columna que yo hago con tanto amor y tanto afecto. Con una intención que es la única que a mí me mueve. Enseñar. Cornejo me dijo, mi adicción es aprender, le dije, la mía es enseñar. Y también aprender, porque si uno no aprende, pues, ¿qué va a enseñar? Un conferencista que no dé ideas no sirve absolutamente para nada. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, sobre su padre, su madre, su vida, su empresa, con mucho gusto se lo ayudamos a escribir. Me cuenta, conferencistagermandias.com, whatsapp3222187567, a quien desee este informe, basado en lo que enseña Dale Carnegie, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe y me manifiesta que quiere el informe donde hablé del maestro Dale Carnegie. Y otra cosa, finalmente, mis libros están siendo convertidos en audiolibros de 5, 6, 7 horas. Todas las grabaciones son mías. Yo soy el que hablo en mis audiolibros. Si los quiere tener, también me cuenta y le digo qué hay que hacer. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Tiene un gran abrazo a nuestros oyentes. Entonces, cuídense que el coronavirus algún día pasará, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Utilice el tapabocas, pero no en la frente ni en el cuello, sino que le tape la boca y la nariz, porque el virus entra es por ahí. No entra por los codos, ni entra por las rodillas, ni entra por las orejas. Tápese la boca y la nariz. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.